Muchas gracias. Antes de comenzar quisiera agradecer al CEPS por la CEPS Uni, por la oportunidad que me brinda de poder estar aquí esta tarde con ustedes y compartir un poco de algunos conceptos, conversar un poco sobre algunos conceptos físicos interesantes que se ven en esta película. No sé cuántos de ustedes han visto la película. ¿Todos han visto la película? Bueno, por lo menos la gran mayoría, ¿no? Y como dije, cuando uno la ve por primera vez, se queda con la sensación, se ve interesante, pero hay varios conceptos ahí bastante complicados, lo veo una segunda vez, sigue los conceptos complicados y así sucesivamente, ¿no? Por ahí ya en la veinte, dice, creo que ya entendí eso. Es normal. Hay muchos conceptos acá que no son nuevos en lo que se refiere a películas, porque la ciencia ficción no es algo reciente, ya viene desde inicios, desde muchos, inclusive en el libro, ¿no? Tienen a Julio Verne y por ahí va, donde ya se explora, ¿no? Ideas nuevas, conceptos nuevos, ideas que quizás en su momento eran eso, ideas, ¿no? Hipótesis, probabilidades, tal vez un día, ¿no? Julio Verne fue un visionario en relación a eso, ¿no? Entonces, como repito, muchos de los conceptos, varios conceptos que se ven acá, son conceptos que ya se han mencionado, usado, se usan y abusan en algunos de los casos, ¿no? En las películas de ciencia ficción, pero el detalle, ¿qué es lo que hace peculiar a esta película? Lo que hace peculiar a esta película es el hecho de que, primero, quien asesoró, ¿no? En la parte física, en tener los hechos lo más correcto posible, es un físico llamado Kip Thorne, no sé si ustedes han escuchado sobre el hombre, bueno, nada más que un premio Nobel, aparte de eso, él se dedica a lo que es relatividad, trabaja con relatividad desde siempre, su asesor de tesis, otro físico, John Wheeler, fue el que acuñó el nombre de Agujeros Negros, por ejemplo. Entonces, es una persona, es un físico que viene trabajando en esto toda su vida, y justo fue él, ¿no? Que fue convidado por Nolan, si no me equivoco, para asesorarlos, ¿no? Y ellos llevaron, o él, no solamente, no él solo, sino un equipo, ¿no? Trataron de hacer que las imágenes, lo que se vea, los conceptos transmitidos, sea lo más correcto o lo más preciso posible. Es claro que, como toda película, obviamente tiene las libertades artísticas, ¿no? En la película ustedes van a poder ver algunos conceptos que son reales, algunos otros conceptos que podemos considerar como, tipo, suposiciones educadas, ¿no? Basada en algún conocimiento que ya tenemos, y algunos otros conceptos simplemente son meras especulaciones. Yo voy a mencionar algunas de ellas a lo largo de la presentación, ¿ok? A ver. Si hay preguntas, dudas, por favor, libertad, me levanta, me dice, no, César, me parece, no entendí esto y tal, ¿ok? Listo. Bueno, como dije, Interestero es una película, ¿no? Relativamente reciente, de ciencia ficción, muy, justamente, como digo, muy aclamada por esa precisión científica. El físico Kip Thorne, que es experto en la gravitación, donde estudia, ¿no? Algunos objetos bizarros, ya vamos a ver por qué, voy a entrar con algunos detalles, como agujeros negros, agujeros de gusanos, cómo la gravedad se comporta, entender cómo, ¿no? O al menos tener una idea de cómo la gravedad se comporta, no nos queda claro a la fecha, no sabemos, la verdad, correctamente eso. Y fue él quien asesoró, justamente, con la matemática y la física, ¿no? De los objetos y varias situaciones que han sido, que son mostradas en la película, ¿no? Aquí, por ejemplo, ella muestra, comienza con la pizarra, ¿no? La pizarra del, si no me equivoco, es el profesor de la chica esta, ¿no? La pizarra, quien lo escribe es el propio Kip Thorne. Él es el que escribe las ecuaciones, las ecuaciones son correctas, son modelos que él mismo desarrolla. O sea, son modelos en los cuales él trabaja, ¿ok? Está con una precisión científica, digamos, bastante, muy, muy buena. Rápidamente, la trama de la película, para los que no han visto, los que ya la han visto, solo para recordar, dice, en un futuro no muy lejano, hay una plaga global, ¿no? Que afecta a los cultivos, ¿no? Eso, por ejemplo, es una suposición educada casi llegando a la especulación, porque ya hemos conocido, conocemos que han ido plagas, ¿no? Que atacan a las plantas, pero no han sido lo suficientemente rápidas como para diezmar, ¿no? A las plantas y tal. Por lo tanto, medio improbable. La verdad no sabemos, ¿no? Porque todo eso funciona a base de química, y la química está fundamentada en la mecánica cuántica. A pesar de eso, conocemos un poco la mecánica cuántica, entendemos, entre comillas, entendemos más o menos la mecánica cuántica, pero aún nos falta mucho por conocer, ¿no? Y entre esto está el hecho de que, no, digamos, no hemos visto, por lo menos no tenemos evidencia de que una peste de ese tipo, ¿no? Realmente, o una enfermedad que ataque a las plantas de ese tipo pudiese diezmar, ¿no? Como en la película, según la película, comenzó a diezmar todo lo que era la parte agrícola, ya hasta sobrar apenas maíz, pero también ya estaba condenado a desaparecer. O sea, nos quedábamos sin alimento, y la única solución que teníamos era salir de acá, ¿no? Salir del planeta, era la posibilidad que nos quedaba. Pero, ¿por qué salir del planeta? O sea, nos quedamos sin alimento, pero podemos comer alguna cosa sintética. El problema es que nuestra atmósfera, el aire, ¿no? Tiene la mayor parte de su composición, ¿qué es? ¿Recuerdan? Nitrógeno. Y tenemos un porcentaje ahí, ¿no? Del 8% de... ¿Arsénico? No. ¿Oxígeno? No. ¿Química 1? No. ¿La segunda vez? Tampoco. Ok. Listo. Entonces, pasa que las plantas comienzan a hacer un proceso y empiezan a generar más nitrógeno, que, ¿no? Más nitrógeno en la atmósfera. Pareciera, o sea, no pareciera, pero esa composición a que nosotros tenemos actual del aire es muy, muy delicada. Entonces, una variación de algún porcentaje, de unos 3-4%, realmente podría ser o es nociva para nosotros. Entonces, básicamente esa es la situación, ¿no? Que están comenzando a vivir. Ahí aparece en escena el profesor Brandt, ¿no? Un físico de la NASA, ¿no? Que viene trabajando en un plan para salvar a la humanidad, ¿no? Su idea es transportar a la población de la Tierra hacia un nuevo hogar. Ellos llaman el plan A, ¿no? A través de un agujero de gusán. ¿Ok? Anotamos eso. Hay un plan B, por ahí. O sea, los dos planes implican, a través del agujero de gusano, en el primer plano, es llevar a la humanidad, ¿no? Los que estamos acá, o algunos, quién sé, no sé. Lo puso alguien ahí. Ellos. Y sin importar quiénes sean, aparentemente nos cuidan. Ese agujero nos deja viajar a otras estrellas. Y llegó cuando más nos surgía. Ellos pusieron planetas habitables en potencia en nuestras manos. Doce, según nuestras... En que, ¿no? Einstein comienza a desarrollar todo un estudio sobre la gravedad. Ahí él va a desarrollar algo que nosotros conocemos como la teoría general de la relatividad, ¿no? Que es la mejor teoría que tenemos a la fecha para describir la gravedad, para describir el macromundo. ¿Ok? Estamos hablando de objetos muy, muy grandes, donde... Son situaciones donde las velocidades, las rapideces son extremas. Los objetos son extremadamente masivos. Y las fuerzas gravitacionales, la intensidad gravitacional, también es muy, muy fuerte. ¿Ok? Entonces, Einstein desarrolla las ecuaciones y él predice a través de estas ecuaciones, ¿no? Cuando se analizan las ecuaciones, la existencia de unos objetos extraños, ¿no? Unos objetos que van a ser llamados de agujeros negros, como dije, acuñado. Este nombre fue acuñado por otro físico, ¿no? John Will. ¿Cuál es una de las características? Pero antes de hablar propiamente de la característica del agujero negro, ¿no? Tengo que hablar sobre el espacio-tiempo. Nosotros, todos los que estamos acá, podemos hablar de las tres dimensiones, alto, ¿no? Profundidad, ancho, altura. Yo puedo medir cosas, pero en ningún momento nosotros introducimos la variable tiempo cuando hacemos eso, ¿cierto? ¿No? Yo no digo, ok, esta columna la mido, no sé, pues dos metros y medio a las seis y dos de la tarde. Nadie hace eso, ¿ok? Para nosotros, aparentemente, ¿no? Para nosotros, en nuestra cabeza inclusive, tiempo y espacio están disociados, están separados. No tiene que ver uno con el otro. ¿Todo es correcto con eso? ¿Sí? Ok. Einstein descubre, justamente, a través del desarrollo de su teoría, que el espacio y el tiempo no están disociados. Espacio y tiempo forman un solo objeto llamado espacio-tiempo, ¿ok? Él revoluciona, justamente, la física, fue una cuestión completamente nueva, ¿no? Con esta idea de que el espacio y el tiempo no existen separadamente, sino que forman un solo objeto que está unido intrínsecamente. ¿Ok? Porque no podemos hablar de espacio sin hablar de tiempo y viceversa. Ok. Solo que, ¿por qué nosotros no percibimos esto? Porque, para nosotros poder observar este tipo de efectos, como dije, necesitamos, ¿no?, de cuerpos muy masivos, objetos a grandes velocidades, o lugares donde la intensidad de la gravedad es enorme. ¿Ok? Aquí nosotros vemos, todo el mundo ve, ¿no? Nosotros podemos graficar. Esta es una figura bastante común. Se grafica el espacio. A pesar de que vivimos en tres dimensiones espaciales más una temporal, se suele graficar la idea, ¿no?, esa idea, de como si fuera una sábana, ¿no? Y en esa sábana colocamos un objeto masivo, tipo un planeta. ¿Qué es lo que sucede cuando colocamos este objeto masivo en este tejido, espacio-tiempo? ¿Ven que se deforma? Ok. Si clásicamente nosotros hablábamos de que, ¿no?, según Newton, ¿no?, tenemos esa fuerza gravitacional, esa atracción gravitacional, ¿no?, es justamente eso, la interacción entre los cuerpos, es una interacción del tipo atractivo, aquí la historia va a cambiar. Aquí nosotros vamos a hablar de deformación del espacio. Y debido a esa deformación del espacio, ¿qué vamos, estamos percibiendo ese efecto gravitacional? Es un concepto bastante diferente. Es el concepto que se maneja, ¿no?, a la fecha. ¿Pero por qué no usamos ese concepto en el día a día? Porque nosotros somos seres newtonianos. Baja velocidades, bueno, un poco gordos, pero no tan masivos. Nosotros no percibimos anomalías, digamos, en la gravedad. Es más, esto yo ya le he dicho alguna vez a mis alumnos de física, algunos que están por acá, yo puedo decir, vivimos, y ustedes cuando han hecho los cálculos y todo, todos podríamos decir, según los cálculos que hemos hecho, todos los cálculos que han hecho en física a la fecha, estaríamos viviendo en una tierra plana. ¿Verdad o falso? Según los cálculos que ustedes han hecho hasta la fecha. En física general, por ejemplo. ¿Es quebran o no? ¿Cuál es el miedo, muchachos? Profe, está loco, quemó. Cuando todos hemos hecho el cálculo, ¿cuál es la dirección de la gravedad? ¿Cómo que hacia abajo? Depende del sistema de referencia. ¡Ah! Por eso que no pasa en física a uno, ¿verdad? Entonces, ojo, y esto no es, y hablando un poco más serio, no es broma, cuando se habla de movimiento, el movimiento por sí solo no tiene sentido si es que no se define antes un sistema de referencia. Arriba, abajo, derecha, izquierda, no tiene el menor sentido. Cuando decimos, ok, hay un sistema de referencia, y todos tenemos el mismo sistema de referencia, ¿no? Lo colocamos bien plantado en el suelo, ok, sí, perfecto. Pero entonces, cada vez que hemos hecho los cálculos, ¿no? La gravedad siempre es perpendicular al suelo. Perfecto. Y si es perpendicular, tierra plana. Pero eso es una aproximación, claro, ¿no? O sea, es la aproximación porque nosotros somos extremadamente pequeños comparados con, ¿no? La Tierra y tal. O sea, por eso, lo que nosotros somos, somos newtonianos. Nosotros usamos mucha aproximación. Y otro detalle, señores, algo que tiene que quedar muy claro para todos. Lo que nosotros describimos, sea newton, sea Einstein, son modelos. Son modelos físicos. Y eso es, justamente, es lo mejor que nosotros tenemos para aproximarnos a la realidad. En ningún motivo significa que eso es la realidad. ¿Ok? ¿Sí? Son modelos. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Es lo mejor, con lo cual nosotros podemos describir la naturaleza. ¿Ok? Y en el caso de, ¿no? Cuerpos muy masivos, objetos a grandes velocidades, campos gravitacionales muy, muy intensos, tenemos al modelo desarrollado por Albert Einstein, ¿no? Don Beto para los amigos. Listo. Seguimos. Entonces, entre las cosas, sí, entre las cosas, perdón, novedad, entre las cosas, entre comillas, bizarras que podemos observar cuando el espacio-tiempo es curvado, es que la luz, por ejemplo, es desviada de su camino recto original. Ustedes pueden ver acá. La luz sigue un camino recto. Debería ser esto en líneas punteadas, pero como el espacio está curvado, la trayectoria de la luz también se curva. ¿Ok? En un agujero negro la atracción gravitacional es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. ¿No? Los científicos nunca han podido observar los agujeros negros directamente. Directamente. Y la única forma de percibirlos que hemos tenido es detectando sus efectos, aquí voy a hacer entre comillas, es detectando sus efectos sobre la materia y el espacio a su alrededor. Si ustedes, no sé si llegan a ver acá, ven como si fuera una distorsión. Es como cuando, no sé si han hecho el experimento, un foco con agua, una lupa, ¿no? Colocan y se ve todo distorsionado en forma circular. ¿Ok? Hay que jugar un poco más, muchachos. Y hay el aplicativo para lupa. ¿Ok? Entonces, y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, esto vendría a ser el cielo, ¿no? Si no hubiera algún efecto, algún objeto distorsionando el espacio-tiempo y aquí son las mismas estrellas pero visto distorsionado. Esto es de la película. Esto está ya sumamente, ¿no? Está hecho para que sea impresionante. Pero esto sí observamos, esto sí es real. Esto es una foto sacada por el telescopio Hubble 2012. Este es real. ¿Ok? Entonces, fenómenos de este tipo pueden ser observados y observamos. Por eso tenemos confianza en el modelo, ¿no? En el modelo gravitacional, en la teoría de la realidad general de Albert Einstein. Por lo menos hasta ahora. Creemos que estamos por un cierto camino, por un cierto buen camino. El agujero negro tiene ciertas partes. Nuevamente, a pesar de que, ya quedó claro para todos que de agujero no es bidimensional, es tridimensional. Pero nosotros no tenemos cómo visualizar tres dimensiones espaciales más una temporal. Entonces, siempre, solo dos espaciales y una temporal. Entre, digamos, el agujero negro tiene ciertas partes. Uno de ellos muy importante es este llamado horizonte de eventos, que es el límite a partir del cual, ¿no? Una vez que cualquier objeto material o la luz, una vez que pasa este límite, ya no puede salir. La gravedad es tan intensa en esa región que, inclusive, la luz queda atrapada en esa región. Ya no hay forma de que la luz vuelva a salir. ¿Ok? Es más o menos, acá ven como si fuera un remolino, ¿no? Hay diferentes tipos de agujeros negros. En 1915 fue el modelo de la teoría de la realidad de Einstein, la teoría general. Al año siguiente, un otro señor apellidado Schwarzschild, ¿no? Él encontró, estudiando este objeto, si el estático justamente determinó el horizonte de eventos y lo que estaría sucediendo, ¿no? Que inclusive si la luz supera, o perdón, si la luz entra en esa región ya no sale. Algunos años después, otro señor apellidado, Kerr, estudió qué pasa si el agujero negro rota. Entonces, lo pensó como si fuera un remolino y aparecen todos los efectos. El detalle está que estos efectos pueden ser, nos dan valores cuantitativos y podemos medirlos. Otra de las partes importantísimas del agujero negro es la singularidad, que es esa región donde toda la masa del agujero negro ha sido comprimida en un espacio muy pequeño. En este punto, la curvatura y la densidad serían casi infinitas. Pero, ¿qué produce un agujero negro? Un agujero negro es una de las posibles muertes de una estrella. ¿Ok? Estrellas que tienen masas superiores a la masa del Sol. Típica estrella es hasta cien veces la masa del Sol. El detalle está aquí, por ejemplo, hemos observado indirectamente que los centros de las galaxias, incluyendo la nuestra, hay agujeros negros que son pues miles de veces mucho más masivas que el Sol. O sea, esos agujeros negros, por ejemplo, no serían producto de la muerte de una estrella. ¿Producto de qué? Interrogante abierta. ¿Ok? Por eso les vengo diciendo, hay muchas cosas que nosotros no sabemos ahora, realmente. ¿Ok? volviendo a... esto es bueno, entre comillas reciente. Caramba. Demasiada tecnología, disculpen. Ya, listo. Todos han visto esta foto, ¿cierto? Esto es del año pasado, de abril, del 10 de abril del año pasado. la colaboración Event Horizon Telescope mostró justo la primera foto de un agujero negro. Vean, negro, listo. Y aquí se hace una comparación con nuestro, el tamaño de nuestro Sol, la órbita de Plutón y ahorita aquí está el Voyager, ¿saben qué es el Voyager? Una sonda que fue lanzada en 1977, tiene 42 años, ya salió de nuestro Sistema Solar, sigue enviando señales, pero esta sombra que ustedes ven acá sería justamente el agujero negro. No es porque esté negro, sino es porque, como dijimos anteriormente, la luz no consigue escapar. Y lo que estamos viendo acá son esos efectos de que la luz está alrededor alrededor del horizonte de eventos aún consigue escapar. Solo que es muy difícil de poder observar esto, es muy difícil observar esto, de tal forma que tuvo que montarse un telescopio virtual, como dije, del tamaño de la Tierra. O sea, muchos radiotelescopios en diferentes lugares de la Tierra, sincronizar la información que ellos han detectado y a través de un algoritmo desarrollado por una chica, una señorita, una postdoc, si no me equivoco, el del MIT, consiguió, ella lideró el grupo que desarrolló el software para poder hacer, crear esta foto toda nebulosa. Pero es la mejor foto que tenemos a la fecha y es la primera foto de un agujero negro. Este agujero negro está en la galaxia M87 que está situado a 55 millones de años luz de nuestro universo. Algo lejos. Más o menos, por ahí. Ok. El universo, el siguiente universo que está, que probablemente tenga planetas similares a los nuestros, digamos, similares y que tenga, que también tiene un agujero, un mega agujero negro, así gigante, está a 11.7, está un poco más cerca. Pero aún no han conseguido sacar bien la foto hasta donde recuerdo. Pero creo que tienen, ya tienen la data. Ok. Aquí el tamaño de las sombras, si pueden ver, es muchísimo mayor que nuestro sistema solar. Es gigantesco. Acá está nuestro sistema solar. Hasta la trayectoria de Plutón. Miren todo esto. O sea, ese agujero negro, si estuviera acá, bueno, nosotros ya no estaríamos. Y este coincide plenamente con las predicciones de la teoría de relatividad de Einstein para un agujero negro con una masa de 6.500 millones de veces más que nuestro Sol. Extremadamente masivo. ¿Ok? De este tipo de objetos estamos hablando. Y esto sí. Cuando comenzamos a observar este tipo de cosas, algunos años anteriores también hemos observado otro efecto llamado ondas gravitacionales. ¿Escucharon hablar de eso? Que son perturbaciones del espacio-tiempo tan pequeñas que han requerido de tecnología de música. Alta tecnología y gente pero muy, muy entrenada para poder detectarlo y también corrobora una de las predicciones de Einstein. Por eso es que nosotros en este momento tenemos bastante confianza en el modelo. No significa que sea el modelo definitivo pero es un buen modelo. Nos permite continuar trabajando. Y así funciona la ciencia. Así funcionamos tratamos de funcionar. Ponemos nuestros modelos a prueba todo el tiempo. Si encontramos evidencia que contradiga el modelo ¿qué hacemos? Ok. Busquemos algo más. Y eso es lo que hacemos. Así avanza la ciencia. Prueba y error probando todo el tiempo. Todo el tiempo colocando nuestras ideas, nuestros modelos ¿no? En la mesa para ser ¿no? probados. ¿Ok? Esto es del año pasado. Es reciente. Esto ya es real. No es película. Volvamos a la película. Agujero de gusano. Ese es otro de los temas. Como dije, acá esto es un gráfico de agujero de gusano. ¿Pueden verlo? ¿No? El espacio 3D acá solamente nuevamente en dos dimensiones. ¿No? Si yo quisiera ir por ejemplo de este punto donde estoy marcando hasta este punto en la parte baja siguiendo el camino convencional tendría que hacer todo esto ¿no? Darme toda la vuelta. Pero a través de este agujero de gusano yo voy desde este punto y llegué hasta acá. Tomé un atajo ¿no? Un atajo dimensional. Pero acá hay un detalle. Hay un pequeño detalle. Si nosotros y estoy diciendo que esta superficie es donde nosotros vivimos digamos acá solo estoy visualizando dos dimensiones pero somos tres ¿correcto? ¿No? ¿Y este túnel en dónde está? ¿Es parte de la sábana que tengo acá? No, ¿cierto? Ha salido de esa sábana ¿y dónde está entonces? Está en una dimensión espacial superior. Está en una dimensión extra. Ajá. Entonces ¿estamos hablando de más dimensiones? Sí. Para que esto se dé necesariamente estamos hablando de la existencia ¿no? Necesitaríamos que existan dimensiones extras. ¿Tenemos alguna evidencia sobre ello científica? No. Pero es digamos una suposición educada. Está basado en las ecuaciones de Einstein. Como les digo aún nos falta probar mucha cosa ¿no? ¿Qué más he dicho por acá? Si el agujero de gusano es atravesable ¿no? La materia podría viajar a través del cuello desde una boca hacia la otra. Nos ahorramos ¿no? Imagínense un camino yo pongo uno acá en la uña hasta mi casa y se va todo el metropolitano fantástico. Todo el mundo sería genial. Alguien dijo la otra vez salió es un parente disculpen pero tenía que comentar alguna vez salió hace no mucho salió ¿por qué no tenemos ya túneles? ¿por qué no tenemos agujeros de gusano? Alguien respondió es que tuvimos que parar para volver a explicarle a los terraplanistas que la tierra no es plana. Una vez que eso quede cerrado volvemos acá. Les digo este es un concepto que ha sido usado muchas veces si ustedes algunos de ustedes han visto Star Trek espero que sí si no lo han visto háganlo es interesante hay muchos conceptos buenos también acá aquí está la nave el Enterprise que atraviesa los agujeros miren acá sí es un agujero es un hueco en medio del espacio ¿cómo? no sé no importa ¿quién lo puso? ¿quién lo se te interesa? está acá y atraviesa más o menos de esta forma pero ahora sabemos que esto no es un hueco es una esfera ok entonces Star Trek no es el único hay muchas películas que mencionan ello el problema es que uy salió mal el problema es que de las mismas ecuaciones de Einstein si algo de materia entrase acá el agujero de gusano se hace inestable y colapsa y por lo tanto no conseguiría pasar sería destruido la verdad ¿no? entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? esta pregunta se la hizo Kipton en su momento empezó a pensar y tal 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 lo que necesitaríamos nosotros sabemos en la materia es ¿no? ejerce un efecto atractivo cuando interactúa con otra materia ¿cierto? es atractivo en este caso es más o menos eso cuando la materia pasa se atrae colapsa el agujero se acabó el viaje entonces se requeriría de algún tipo de mecanismo ¿no? de tal forma que mantenga el agujero estable que no colapse ¿ok? en su momento Kipton pensó en algo llamado materia exótica sea lo que eso signifique una de las características es que tendría el efecto que tendría con otra materia ya no es atractiva tendría que ser repulsiva no tenemos ninguna evidencia sobre el asunto nunca no hemos tenido no tenemos nada sobre el asunto el detalle es que ahora tenemos una carta bajo la manga se llama energía oscura ¿han escuchado ese concepto? materia oscura y energía oscura ¿se han escuchado? muy oscuro listo materia oscura es así de lo que nosotros a la fecha sabemos digamos de todo lo que observamos en el universo aparentemente nosotros solo conseguimos hemos conseguido observar 4% de todo 4% todo lo que vemos acá incluyendo nosotros somos 4% de todo el universo hay un veintitantos por ciento 22 23% que creemos es algo llamado materia oscura y lo restante es algo que creemos se llama energía oscura ¿cuál es la diferencia? rápidamente en materia oscura ustedes han visto los regadores de agua los regadores de agua con dos brazos y lanzan los chorros ¿cierto? listo ¿qué pasa cuando el chorro se aleja de la fuente? el brazo inicialmente sale con un espiral ¿cierto? ¿sí? y conforme el chorro se aleja de la fuente el brazo se abre y al final salen ¿sí? ok entonces por ejemplo nuestra galaxia ¿no? nuestra galaxia ¿no? la ¿cómo se llama nuestra galaxia? vía láctea eso que boñía la vía láctea es una galaxia espiral de acuerdo a cálculos por la mecánica del giro está girando también no solamente nuestro universo los planetas giran alrededor del sol sino todo está girando los brazos ya deberían haberse abierto o sea ya no debería ser una espiral una espiral debería ser no sé pues abierto y girado ya pero eso no se observa no se observa y si se hacen los cálculos ¿no? con la materia que tenemos todo atractivo los números no suman o sea significa hay algo ahí hay algo material ¿por qué decimos que es material? porque tiene el efecto atractivo que está manteniendo la forma por ejemplo de estas galaxias no sabemos qué es lo único sabemos que no actúa de forma electromagnética o sea no tenemos no lo podemos ver lo único que sabemos es que tiene un efecto gravitacional ¿ok? eso es materia oscura energía oscura para ir más rápido y volver acá energía oscura si han escuchado Hubble inicialmente se creía que el universo era estático ¿sí? ¿recuerdan de eso? tenía sentido más o menos el problema era que si todo estaba estático y todo es atractivo en algún momento va a colapsar hacia algún lugar hacia un centro ¿ok? final de los años 20 un astrónomo Hubble observó que el universo se está expandiendo y lo cual ahora digamos tendría bastante sentido si nosotros pensamos ¿no? en el mejor modelo que tenemos para describir las partículas fundamentales y sus interacciones se llama modelo estándar y ustedes han escuchado del Big Bang ¿cierto? listo el Big Bang como dice el nombre Bang todo comienza con un Bang ¿no? una explosión aparentemente ¿no? tenemos ahí una sopa así candente muy muy caliente inicialmente de partículas y tal que conforme se fue enfriando la diferencia es que esta explosión no destruyó sino creó todo lo que tenemos acá ¿ok? si nosotros seguimos con esa idea y dígase de paso la observación de Hubble es consistente con la idea ¿no? porque pensamos que esto es una explosión todo se está ¿cierto? se está alejando todos unos de otros se está expandiendo ¿ok? pero si nosotros pensamos nuevamente ¿ok? hay materia hay energía es atractivo entonces podría ser como si fuera un globo ¿no? llega a un punto máximo ¿y qué debería pasar? otra vez ¿ok? o sea significa que conforme el universo se expande la aceleración de expansión debería reducirse ¿ok? hasta ahí bien problema es que algunos años después en los 70 si no me equivoco se observó que la aceleración del universo no solo no es negativa o sea no está desacelerando sino al contrario está acelerando o sea el universo ahora continúa expandiéndose de forma acelerada lo que tenemos acá nuevamente como digo si sumamos la materia que observamos no da cuenta de ese efecto entonces ahora decimos hay algo energía de energía oscura que está ejerciendo una presión en contra y está haciendo que el universo se expanda ahora si colocamos un poquito de esa energía oscura por acá tal vez si es que de hecho una dimensión extra existe si es que esto de hecho se forma y bla 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 y colocamos conseguimos un mecanismo para colocar energía oscura acá tal vez podríamos hacerlo estable se empiezan a unir cosas de forma interesante claro pero todavía tenemos muchos supuestos como dije no hemos observado dimensiones extras ni nada pero por lo menos ya tenemos una idea siquiera una idea de cómo esto podría hacerse ok y si de hecho si eso fuera así tal vez si nos permitiría poder viajar desde esta boca hasta esta boca rápidamente ok como dije acá está justo lo que les mencionaba tengo un punto A quiero llegar hasta este punto tengo que recorrer toda la línea roja pero si tengo el agujero de gusano lo hago a través de esto a través del mismo túnel permitirían el viaje en ambas direcciones muy rápidamente ¿no? ya puede ser desde una parte del mismo universo que es el intrauniverso o desde un universo hacia otro universo aquí estoy abriendo otra posibilidad la posibilidad de que exista más de un universo los multiversos referencia spider no que no han visto buenísima no sabemos también son ideas que están ahí también son ideas que están en el aire todas las ideas tienen que ser exploradas puede sonar medio en broma y tal pero no es real así avanzamos así trabajamos ponemos las ideas ¿no? la gente teórica empieza a sacar ideas imaginarse situación difundir la matemática y a ver vamos a ver si conseguimos encontrar algún dato que nos permita ¿no? decir ok de repente este camino es ahorita en este momento modelo teoría de la relatividad general de lo mejor que tenemos conseguimos tener datos conseguimos hacer contrastes cuantitativos no solo cualitativos sino cuantitativos lo cual es genial entonces decimos ok estamos yendo en una dirección bastante buena ok entonces bueno viajar a través del agujero de gusano tomaría menos tiempo para viajar a la distancia en el espacio normal que es básicamente lo que van a usar en la película a ver esta es la zona de retransmisión estaba en la órbita del agujero de gusano este es el agujero y siempre que dábamos vuelta recibíamos imágenes del otro lado de la galaxia desconocida como rodearlo con un periscopio así es entonces tenemos una buena idea de lo que nos espera del otro lado ¿no? en cuanto a navegación señores llegaremos al agujero del agujero de gusano en tres horas paramos la rotación ¿por qué? porque el agujero de gusano básicamente y le voy a explicar lo que yo les acorde de los dos slides anteriores no sé si recuerdan esa escena ese es el agujero de gusano y si lo dices sin escupir ¿no? es una escena por supuesto ¿qué esperabas? ¿pensaste que era un agujero? no, es solo que en las ilustraciones que había visto las ilustraciones son sobre cómo funcionan dicen que si quieres ir del aquí hacia allá pero está muy lejos ¿verdad? y el agujero doble el espacio así así tú tomas un atajo por una dimensión más alta y entonces para ilustrarlo convirtieron el espacio tridimensional en bidimensional y eso muestra un agujero de gusano igual que un círculo ¿y qué es un círculo en tres dimensiones? una esfera así es un hoyo esférico ¿pero quién lo puso ahí? ¿a quién se lo agradece? no daré las gracias todavía hasta que salgamos de ahí en una pieza ¿hay truco aquí doyo? nadie lo sabe salieron los demás ¿cierto? algunos por lo menos un lente gravitacional un lente gravitacional Preparados para despedirse de nuestro sistema solar De nuestra galaxia Aquí vamos Exacto, para alguien que esté en la Tierra Para la persona que fue es una hora Entonces ahí ellos entran en un dilema Porque si algo sale mal Imagínense, te quedan 3 horas 21 años Y así podría suceder Ok Acá básicamente dice El efecto de la relatividad en la dilatación del tiempo Que es una característica De las ecuaciones de Einstein Que el tiempo transcurre más lentamente Cuando hay campos gravitacionales muy intensos De tal que Por ejemplo en un planeta orbitando Cerca a un agujero negro El tic del reloj Va a O el reloj va a hacer tics Mucho más lentamente Que una nave orbitando mucho más lejos Que es básicamente lo que ellos observan Y después también Tienen que llevar en cuenta, como dije Para poder explorar el planeta Aquí Después que ellos van al planeta En el planeta sucede En una serie de eventos Uno de los investigadores muere Infelizmente Pierden Tiempo O parte, ¿no? Y vuelven a la nave Sin uno de ellos Y encuentran a su compañero Que se había quedado Los esperé años Ahora deben ser 23 años Ellos demoraron Tres horas y un poco más En el planeta Pasó un evento Y para el astronauta Que quedó en la nave Pasaron 23 años Al final Eso fue un contratiempo Y si ustedes Se ponen a pensar Ellos tienen que hacer esto Lo más rápido posible Porque cuanto más tiempo Ellos pasen En estos planetas Cercanos ¿No? A Gargantúa El tiempo en la Tierra Sigue transcurriendo Y justamente Eso es lo que ellos decían De repente Nos pasa algo O no podemos Hacer la misión En el tiempo correspondiente Y cuando regresemos A la Tierra Ya no hay nadie ¿Ok? O sea Era Es realmente complicado No podemos enviarle nada A tu padre Podemos recibir Pero no podemos enviar ¿Ok? Otro de los objetos Extraños Esto ya es la parte más Eh Estamos subiendo Y complicando Estamos complicando Un poco más El Tesseracto ¿Qué es el Tesseracto? Están escuchando Me digan Avengers ¿Ok? No No tiene nada Que ver con Avengers No Tesseracto Es un objeto Matemático Que ya se conoce Desde hace mucho ¿Ok? Esta es parte De la película Aquí Cooper Está Entró a la mujer Se entró a Gargantúa Su nave Se destrozó Él se eyectó Y Ven Que cae Algo Este Él está cayendo En algo Como si fueran Tiras ¿No? Son tiras Que ve tiras Y tiras Hasta que Está confundido Obviamente No sabe Qué es Después Va a percibir Que esas tiras La verdad Son qué Son los libros Los libros Del cuarto De su hija Eso es El Tesseract Como imaginado Por la gente De Hollywood ¿No? Este Calma Ya voy a decir Un poquito más Sobre Ahí Vieron Todo lo que Parecían Esas tiras Al final Son los libros Y él Tiene esa pared Y él consigue Ver a través De esa pared Y él está viendo El pasado O sea Él está Él ha salido De las tres Más uno Dimensiones Está en una dimensión Extra Probablemente Una cuarta dimensión ¿Ok? Entonces Ahí volvemos A la parte inicial ¿No? Cuando el libro Se cae Se percata Que es él Que empuja el libro Es él Que va a hacer Todas las anomalías ¿No? Él es el Que va a dar Las coordenadas Él se va a dar Las coordenadas A sí mismo Y después Le va a decir A su hija Cómo resolver El problema De la gravedad No, no, no No, no 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 Imaginen Si ustedes También caen En un lugar Así A la niña La ven por ese lado A la niña La van a ver Por varios otros lados No tienen La más mínima De lo que está pasando Pero es el cuarto De la hija Que está viendo En diferentes Posiciones Diferentes 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 Momentos ¿No? Esto es la parte Esto sí es Netamente Especulativo ¿Ok? Casi Aunque podemos Aún ¿No? Entender más o menos desde nuestro limitado conocimiento físico, podemos entender algo de lo que está pasando ahí. Ok. Ahí va a seguir pensando. Opa. ¿Qué es el tercer acto? Como les dije, es un objeto, ¿no? Es un objeto matemático, es algo llamado un hipercubo. O sea, un cubo en cuatro dimensiones. Nosotros cuando estamos acostumbrados a un cubo en tres dimensiones, un tercer acto es un cubo en cuatro dimensiones. Ya, pero, ¿cómo vemos esto? Vamos así, comencemos. A ver. Tenemos el punto acá. Imaginemos el punto. Ahora, el punto lo movemos a lo largo de una dimensión. Lo movemos a lo largo de una dimensión. Entonces, esta línea tiene dos caras, que son los dos extremos, que son dos puntos. La línea, como dije, tiene una dimensión y sus caras tienen una dimensión menor. O sea, dimensión cero. ¿Qué pasa ahora si esta línea yo la muevo en una dimensión perpendicular a esta? O sea, por ejemplo, así. ¿No? Hacia abajo. ¿Qué es lo que voy a generar? Genero un cuadrado. El cuadrado tiene cuatro caras, ¿ok? Que son cuatro líneas. Y ese cuadrado tiene dos dimensiones. ¿Y sus caras tienen cuántas? Una dimensión. ¿Se entendió el juego? Ahora, yo voy a... Ese cuadrado lo voy a proyectar, ¿no? A lo largo de otro eje perpendicular. Acá está. Nuevamente, el cuadrado ahora ya se formó un cubo. El cubo tiene seis cuadrados. Tiene seis cuadrados. ¿Ok? Tiene dimensión... ¿Cuánta es la dimensión de un cubo? Dimensión tres. Pero sus caras tienen dimensión dos. Si ahora al cubo yo lo proyecto en otro eje dimensional perpendicular, tendría... Las caras ya serían, ¿qué? Ya estaríamos en una cuarta dimensión y las caras serían... Cubos. Volamos. A ver si lo grafico acá. Ahí está. Se va a ver como si fuera dos cubos, ¿no? Uno y tal. Y si se dan cuenta aquí, este tercer acto tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Tiene ocho cubos. Sus caras son ocho cubos. ¿Consiguen ver los ocho cubos? Yo veo dos nomás. Me desespero. Aquí en la parte superior acá hay uno, acá hay dos, acá hay tres, la parte de abajo cuatro. ¿Cierto? Hay cuatro, en los lados cinco, seis... El interior siete y el exterior ocho. Tiene ocho. Entonces, acá vemos cómo él se va transformando. El tercer acto es un hipercubo que es un cubo en un espacio de cuatro dimensiones. Aquí ven cómo él juega. ¿No? Bonito. Listo. Básicamente, es la idea que ellos emplearon. Emplearon esto. No explican cómo, pero aparentemente cuando Cooper cae, ya no está. Él se eyecta de la nave cuando la nave está por ser destruida, él se eyecta y aparentemente él es rescatado en uno de estos. Es rescatado en uno de estos objetos en un tercer acto. ¿Ok? Pero Cooper, al igual que nosotros, está hecho de átomos y los átomos están, ¿no? Se mantienen en cohesos debido a fuerzas eléctricas y nucleares, ¿no? Los cuales viven en una dimensión o en tres dimensiones más una dimensión temporal. ¿Ok? O sea, ¿qué significa? Que si Cooper está en un tercer acto, Cooper tendría que vivir en una de las caras del tercer acto. ¿Ok? Claro, porque ya dijimos, si el tercer acto tiene cuatro dimensiones, las caras tienen una dimensión menor. O sea, las caras son cubos. Entonces, Cooper está confinado a vivir en uno de estos cubos. Y por el hecho, como vimos en uno de los ejemplos, ¿no? Que hizo la representación de cómo funciona el espacio. Nosotros vivimos en el espacio 3D, pero lo representamos como si fuera uno 2D. Pero, si nosotros tuviéramos acceso a una dimensión extra, podríamos viajar rápidamente, ¿cierto? Salimos de la dimensión de las 3D, entramos a la 4D y podemos movernos rápidamente. Es básicamente lo que pasa con Cooper. Una vez que el tercer acto es un objeto que está en cuatro dimensiones, entonces, este puede transportar a Cooper, que es tridimensional, a través de estas cuatro dimensiones de forma muy fácil. ¿Ah? Miren qué bonito. ¿Cómo se va armando? Entonces, aquí tenemos a Cooper, ¿no? Que está en uno de los cubos, en una de las caras del tercer acto y ven acá los puntitos, los rayitos, los diferentes rayitos, son todas las posibilidades que él tiene para ver el cuarto de su hija y a su hija, ¿no? Lo ve por acá, ven esta línea media anaranjada, continúa acá, la ve de frente, si ve por esta cara del cubo, va a ver a la hija desde arriba, si lo ve por acá va a ver la cama por debajo, si lo ve por la derecha la ve por un costado y así. O sea, al final lo que él va a tener, va a tener esta visión, él, si él estuviera, ¿no? él al medio, va a ver a su hija en seis posiciones, ¿no? Si él ve a través de cada una de las seis paredes de la cara, va a obtener seis imágenes, lo único que va a diferir es el ángulo, ¿no? La orientación conforme está viendo a la niña, ¿ok? Que es básicamente lo que tenemos acá y lo que él ve acá. Ellos emplearon, bueno, en la película, ¿no? esta solución para poder cerrar dramáticamente la película. Pero ahí hay un detalle, siempre queda la pregunta, ¿no? ¿Quién puso eso ahí? Porque si es Cooper, ¿no? Desde el inicio de la película es Cooper que le da las, ¿no? Le empuja el libro, él es el fantasma, le está dando información a la niña y a sí mismo para poder llegar a este punto y que nuevamente él le dé la información a Cooper y a su niña, ¿entramos en qué? En un loop. Y eso es algo que no soluciona la película. O sea, hemos entrado en una paradoja. Entonces, ¿en qué momento? O sea, si él, si él ya de alguna forma consiguió sobrevivir, de alguna forma la humanidad consiguió sobrevivir, ellos constituyeron la capacidad para crear un agujero de gusano, colocarlo cerca de Saturno, tuvieron la capacidad de crear un tercer acto para poder salvar a Cooper, que sabían que iba a hacer eso, para que no muera, y que a su vez regrese, a través de ese tercer acto se mueva, ¿no? En una dimensión superior y pueda conectarse consigo, pueda comunicarse consigo mismo para darse la solución, se pasa a las fijas y nuevamente, ¿no? Este, sería práctico, ¿no? Ya pensaron? Este, y así entramos en un aparado, entramos en un loop, ¿no? Este, y bueno, ese loop nunca, no es solucionado en la película, pero es interesante pensarlo. Por ahí salió que hay un, parte del script no es de la película, que la doctora, acá no he mencionado nada de la doctora, pero la doctora al final, cuando se está destruyendo la nave de Cooper, él consigue enviar a la doctora hacia uno de los planetas, la doctora se salva, se ve que ella se salva, y el script dice que ella consigue, ¿no? Ella lleva los embriones, los 5.000 embriones, y ella consigue hacerlos crecer, les enseña, los desarrolla, ellos evolucionan y son ellos los que son, desarrollan toda la tecnología para crear el agujero de gusano y el tercer acto para que todo eso suceda. Eso está, entre comillas, y está abierto. No sé, eso es, no es, sí, o sea, esa es una posible solución. Ok, vale. Y, bueno, esa es la parte más dramática de la película, ¿no? Donde Cooper le da la solución, le da la solución de cómo resolver el problema de la gravedad. la humanidad se salva saliendo de la Tierra y se ve que está en el espacio, en una estación espacial, ¿no? Este, similar a la nave que tiene, gira, ¿no? Genera una gravedad artificial y tal, y bueno, todos felices. Ya, con esto cierro, ya, acabamos, ya. Este es un detalle simple, ¿no? Esta es una película que... espectacular, la película. Ok. Ya. Veamos la escena de Cooper de Espera. Ahí, ¿toyen? ¿son? Soltando las etapas, los diferentes cuentas está quemando Inclusive vamos a ajuste de humor para que sea compatible con su unidad Él cree que nos va a relajar Gigantesco y sarcástico robo Qué gran idea Tengo una luz que puede encender cuando haga bromas, si quieres Eso serviría, Tark Sí, voy a usarlo para encontrar la nave cuando los expulse por la exclusión ¿Cuál es tu nivel de humor, Tark? Hacer un comentario rápido después Aca el 75% te lo suplico Separación de etapa 2 Es aquí el acalentador de sondas 1, 2 y 3 Cuando vimos la escena de Star Wars espectacular Explosiones por aquí, por allá Lindo Ellos han salido de una nave, de un cohete La primera etapa se escuchaba Aún estaba en la atmósfera La segunda etapa cuando se suelta Silencio No se escucha La verdad, imagínate Star Wars con algo de realismo Digamos que no va a vender Exacto, no va a vender Entonces sí, eso es otro de los detalles que la película lleva con bastante precisión El hecho de que el sonido No es que el sonido no se propague O que no haya sonido en el espacio Pero en eso, solo para recordar El sonido es una onda mecánica Que necesita de un medio para propagarse Y en el espacio también se puede escuchar sonido Solo que la densidad O sea, en el espacio hay gases Solo que la densidad es tan pequeña Nosotros no tenemos oídos lo suficientemente agudos Para poder captar esos sonidos Necesitamos sensores sumamente sensibles Y sí, sí, sí se puede detectar Pero, por ejemplo, este tipo de explosiones y cosas Simplemente no habrían Y acá justamente ellos lo ponen Perdón Son los pedazos de interés O sea, bonito de ver Que uno dice Bueno Mi profe no me mintió Así, tranquilo, con cuidado Tengo confianza Nos tienes que acordar Fijo Gracias, Leo No sonido perceptible por nuestro oído Para cerrar rápidamente ¿Vieron el robot? Es un robot, parece un monolito, ¿no? Sí Es un rectángulo Es una referencia fuertísima A un clásico de ciencia ficción Odisea 2000 Exactamente Es una referencia muy buena Ok Y creo que con esto terminamos Señores Espero que Les haya gustado Que hayan Algo A ver No sé si tienen alguna pregunta Primero, como dije Para que pueda existir un agujero usando Requeriría que existan dimensiones extras Una cuarta dimensión por lo menos Desde el punto Desde el punto que Nunca hemos observado esto Aún está en ideas Hay varias formas Hay varios mecanismos Por el cual se puede Se podría formar Un agujero de gusano Por ejemplo Podrían ser Dos agujeros negros Cuyas singularidades Se juntan Pero así como Las singularidades Se conectan Para formar el túnel También podrían desconectarse Y romperse Naturalmente Las ecuaciones lo permiten O sea Ahorita todo está en ecuaciones Y eso es lo que hacemos Jugamos con las ecuaciones Y vemos Hasta donde lo podemos llevar Todo lo que es ecuaciones de gusano Agujeros de gusano Perdón Está en Neta O sea Mera idea Pero Son suposiciones educadas Basadas en El modelo De la realidad General de Einstein No es de metano Por ejemplo Tipo Depende Estamos hablando A pesar de que El planeta Pueda tener Una configuración Más o menos Buena para nuestra existencia La configuración geológica Puede ser Diferente No sabemos Entonces Hay mucho de esto Que ya ponen Puede ser la parte Yo creo que la parte De las nubes congeladas Es bastante precisa Tiene O sea Tiene una base Nosotros aquí en la Tierra No hemos observado Claro Pero tampoco no va a ser Sospecho que no es Tiene que haber Alguna cuestión Con temperatura Tiene que haber Alguna otra variación Algo tiene que cambiar Este Pero yo recuerdo Haber leído Que esa parte O sea No tengo Muchas gracias